Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para simulaciondevuelo.com Soy Ramón Cutanda y bueno, pues hacía tiempo que no hacía ninguna aportación pero anoche hice un vuelo, me surgió un problema y bueno, pues como he encontrado la solución y me parece que puede ser interesante para muchos usuarios de simulación de vuelo bueno, pues aquí estoy con un nuevo vídeo. Se trata de lo siguiente haciendo una vuelta de mi aerolínea de Eral Andalus tenía que hacer la siguiente ruta, desde el aeropuerto de Eti hacia el de Mururoa. El problema es que el aeropuerto de Mururoa es un aeropuerto militar y no se actualiza con los ciclos AIRAC. Entonces, cuando todos los que usamos herramientas como por ejemplo PFPX, Professional Flight Plan LX para hacer las rutas y demás, pues tenemos el problema de que el aeropuerto está aquí en este atolón, pero como veis aquí no aparece, además da igual que pongamos el tipo de aeropuerto y demás. Y además el código ICAO, como veis, es November Tango Tango X X-Ray, si queremos hacer la ruta pues, como veis, no existe no está. Y aparte de eso, si en el propio bueno, en este caso estoy utilizando el 737 de PMDG si nos vamos aquí a la información de a la información de navegación, si ponemos el código November Tango Tango X-Ray no aparece no tenemos información sobre sobre este aeropuerto, no existen no existen datos sobre este aeropuerto. Además si quisiéramos hacer la ruta pues nos dice que es una entrada ilegal, perdón, X bueno, no estaría en la base de datos ahí aparece una cosa extraña porque he estado trasteando normalmente aparecería el mensaje que no se encuentra en la base de datos. Bien, lo que voy a hacer ahora es voy a cerrar para que se salga de memoria esos datos de navegación y poder solucionarlo ahora con el truco que vamos a que vamos a ver. Bien Professional Flight Planner X aunque no lo parece porque está realmente escondido no sé por qué sí que incluye la opción de insertar nuevos aeropuertos que no existan entonces, a ver si lo encuentro el atolón puede ser este sí, este era hay una forma relativamente sencilla de insertar información de nuevos aeropuertos sin embargo el problema es que está tremendamente escondido para ello nos vamos a ir al editor de Waypoint de puntos de sí, bueno, pues puntos de de circulación aérea y el editor de aerovías que es la primera confusión aquí no hay ninguna referencia a aeropuertos sin embargo es donde tenemos que entrar una vez que entramos también es confuso porque tenemos un montón de bases de datos pero no encontramos ninguna que sea específicamente a aeropuertos pero si nos fijamos en el número de puntos de referencia y de aerovías vemos que claramente el único que tiene puntos de referencia sería el directs entonces fijaos que aquí arriba no hay nada pero cuando pinchemos en directs aparecen los waypoints y las aerovías bueno, pues pinchamos en waypoint aparece como veis el círculo de que está cargando la base de datos es normal aquí abajo veis que pone updating airways hay que esperar un poquito bien, ya lo tenemos y como principio aparece por defecto intersección pero podemos insertar también aeropuertos en este caso es un aeropuerto militar así que pinchamos en militar y a partir de aquí todo es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es añadir la identificación Tango Tango X-Ray Mururoa que sea el nombre del aeropuerto la zona de información la región de información de vuelo y el código del país no hace falta que lo pongamos cuando pongamos las coordenadas automáticamente aparecerán con lo cual no tenemos que preocuparnos lo que sí que tenemos que poner es la longitud de la pista la elevación y la altitud de transición bien con respecto a a las coordenadas geográficas podríamos hacer dos cosas distintas podríamos irnos a Google Maps por ejemplo aquí tenemos el atolón aquí tenemos el aeropuerto bueno, pues simplemente podríamos pinchar con lo cual aquí si pinchamos en las coordenadas que están en formato decimal pues aquí tendríamos las coordenadas en formato de grado minuto y segundo y en formato decimal sin embargo y como luego veremos ahora cuando cargue bueno, voy a cargar ya no, todavía bueno, ahora después cuando cargue cuando cargue el simulador de vuelo y otra vez el PMDG veréis que en el simulador esta pista está no está alineada con el terreno y aparece un poco desplazada con lo cual yo prefiero para calcular las coordenadas utilizar FlySIM Commander el motivo es que como casi todos ya sabréis FlySIM Commander utiliza dos tipos de información para mostrarnos los aeropuertos por un lado hace uso de los ciclos AIRAC para actualizar los aeropuertos pero también lee bueno, un segundo escritorio también lee con esta herramienta que seguramente todos conocéis porque la primera vez que queremos utilizar FlySIM Commander hay que utilizarla y aunque algunos tampoco lo hacen también hay que en teoría también tendréis que utilizarla cada vez que instaléis un nuevo aeropuerto porque una vez que le hemos indicado nuestro directorio si nos vamos al apartado Program Data en mi caso que utilizo Prepare la versión 3 en la carpeta Login Martin Prepare 3 si pincho aquí en actualizar aeropuertos lo que hace FlySIM Commander es lee la información de aeropuertos del simulador y agrega todos los que no estén ya en los ciclos AIRAC en este caso como este aeropuerto de Murorea si está en el simulador de vuelo pues entonces en FlySIM Commander si que lo tendríamos como FlySIM Commander lee los datos del propio simulador pues entonces nos interesan las coordenadas del simulador en lugar de las coordenadas de la vida real porque puede haber diferencias también suele haber diferencias por ejemplo en la longitud de la pista entre los aeropuertos que tenemos en el simulador y los aeropuertos en la vida real en fin que yo prefiero utilizar estos datos los datos de FlySIM Commander porque se ajustan más a lo que luego os vais a encontrar bien pues lo único que vamos a hacer nos vamos aquí a Windows Airport Information incluimos bueno ya está aquí puesto pero si no simplemente haríamos la búsqueda aparecería el aeropuerto y ya tenemos aquí los datos que necesitamos de las coordenadas de nuestro aeropuerto bueno pues nada pues lo único que tenemos que hacer es nos vamos aquí que sería en este caso Sur y sería 21 vale y entonces tenemos un problema nos damos cuenta como aquí tenemos que incluirlo en formato decimal sin embargo aquí lo tenemos en formato de 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 grado en minutos y segundos bueno pues lo único que tenemos que hacer es lo pondríamos como 48 punto y en este caso como de 59 pues podemos redondear a 6 que en realidad lo que haríamos lo que haríamos sería esto en realidad serían 49 punto cero entonces bueno pues 49 porque vamos a hacer el redondeo punto cero y la longitud oeste 138 y de nuevo 49 punto cero como veis hay otro Professional Flight Planner X como también podemos introducir otro tipo de coordenadas y demás también podemos ponerlo con con una distancia y un rumbo respecto a otra radio ayuda por ejemplo etcétera además indicar el rumbo magnético o rumbo real bien bueno pues ya tenemos aquí nuestro aeropuerto así que lo único que tenemos que hacer es darle a bueno ya veis que se ha rellenado la región y el código del país bueno la longitud de la pista perdón 7874 pies yo lo tengo todo en pies 7874 pies y la altitud en este caso también es en pies vemos que son 7 pies 2 metros 7 pies la altitud de transición al ser un aeropuerto como digo militar no dispone además ni de torre ni de nada de nada así que no hay carta la única carta es una carta 100% visual así que pues podemos dejar la altitud de transición estándar o en fin o poner la que queramos así que nada yo de momento dejo esa no la toco y ya está voy a guardar guardo los datos de nuevo se tiene que actualizarla cuando cerremos se tiene que actualizar la base de datos de nuevo aquí abajo ponemos que se está actualizando y aparece el curso de espera voy a cerrar esto ya y a partir de ese momento pues aparecerá nuestro aeropuerto y comprobamos que las coordenadas estén bien ubicadas vale ya lo tenemos y vemos como aquí aparece nuestra pista como decía si os dais cuenta el aeropuerto no está ubicado en la tierra que es donde debería estar sino que aparece en el agua pero es que como ahora veréis en el simulador en prepare aquí es donde aparece la pista en mitad del agua con lo cual si lo que queremos es calcular nuestra ruta para la pista y demás pues nos interesa precisamente como decía lo que nos vamos a encontrar en el simulador de vuelo el segundo problema que tenemos ya tenemos ya podríamos hacer nuestra ruta si vuelvo a poner el código ICAO como veis pues ya programamos la ruta sin ningún tipo de problema además a la hora de luego hacer todos los cálculos y demás pues tendremos todos los datos bien el segundo problema que tenemos como decía era la base de datos de PMDG para solucionarlo tenemos que entrar donde hayamos instalado nuestro simulador en mi caso yo lo tengo en C pero bueno cada uno lo tendrá en un lugar diferente en C P3D como yo lo llamo nos vamos a la carpeta de PMDG y dentro de PMDG tenemos una carpeta que se llama NavData los datos de navegación y aquí tenemos dos archivos que tenemos que editar el primero es el airport.dat aunque es un .dat en realidad es un archivo de texto así que si le damos a abrir con podemos elegir bueno mi Windows está en inglés pero seguro que lo pilláis con el blog de notas simplemente se puede abrir o bueno yo tengo un editor de texto por otros motivos que lo abro aquí y aquí como veis el primer archivo es tremendamente sencillo lo único que tenemos que agregar es el código ICAO y las coordenadas en formato decimal nuestro código ICAO ya lo sabemos y para estas coordenadas lo que vamos a hacer es lo siguiente volvemos aquí a nuestra información del aeropuerto y nos vamos a algún conversor en este caso por ejemplo en la Comisión de Comunicaciones Federal bueno pues dentro de aquí aquí tenéis la url fcc.gov barra media barra radio barra dms decimal bueno pues aquí tenemos un conversor que es muy sencillo simplemente pues ponemos las coordenadas como es sur es negativa 21 48 59 y de nuevo al ser oeste también es negativa así que serán 138 49 0 convertimos a decimal y ya tenemos nuestras coordenadas las voy a pegar de momento aquí vale ya las tenemos y ahora solamente nos vamos a nuestro archivo de texto y como veis hay un espacio pero en realidad ese espacio no hay que dejarlo el archivo debe terminar aquí en esta columna así que cuando yo ahora lo pegue vemos como me saltó uno el problema es que ahora aquí este hueco tendría que borrarlo lógicamente dependerá de las coordenadas si son positivas o negativas simplemente si bajamos vamos buscamos abajo como veis por ejemplo veis como aquí en esta otra coordenada que hay el espacio no aparece aparece el símbolo negativo bueno pues ya lo tenemos ya podemos bueno ya guardado con control s y ahora nos tenemos que ir al segundo archivo que tenemos que modificar que es el waypoint nav perdón waypoint nav apt de airport de aeropuerto de nuevo lo abrimos con el blog de notas insisto le vamos a abrir con bueno podríamos abrirlo con el con el blog de notas como decía o simplemente lo abrimos con esta otra aplicación bien y aquí tenemos parece lo que parece un jeroglífico un poco extraño bueno voy a leer voy a leer este primero y después de este vamos a ver uno que lo tengo ya preparado para ir un poco más rápido que no se haga tan pesado el vídeo bien al principio aparece el nombre del aeropuerto como veis esta sería la base antártica de rotera de Wilkins la base de Marambo bla 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 a continuación tendríamos bueno como veis aquí también hay que respetar la tabulación y aunque nos sobre espacio debemos dejar hasta aquí el código ICAO del aeropuerto y el número de pista como veis si el aeropuerto tiene solamente una pista pues tendrá dos numeraciones si vemos por ejemplo este el almirante Sredes pues vemos como tendría una pista la 0-4 la 1-2 la 2-2 y la 3-0 bueno según el número de pista pues tendríamos que poner las tantas nosotros en este caso lógicamente solo dos entradas para las dos pistas la pista 18 la primera parte del código es la longitud de la pista en este caso tendríamos una pista de 2.875 pies se deja al 0 por si hubiera algún aeropuerto por encima de los 10.000 pies y después el rumbo la inclinación magnética de la pista en este caso veríamos que sería una pista norte-sur serían 180-000 justo las dos pistas bueno de hecho la pista 18 y la pista 36 esta parte serían las coordenadas del inicio de la cabecera de la pista de cada una de ellas la pista 18 empezaría en estas coordenadas la pista 36 empezaría en estas coordenadas luego antes del punto este sería en caso de que disponga de frecuencia ILS aquí es donde pondríamos la frecuencia si el aeropuerto no tiene ILS pues en ese caso lo dejamos como 0-0-0-0-0-0 si seguimos la base de datos vemos que el primero que lo tiene es el de Ushuaia en Argentina vemos como la pista 0-7 no tiene ILS pero la pista 25 si que tiene una ILS con frecuencia 111.30 seguidamente tenemos la la inclinación magnética del ILS normalmente coincide con la alineación de la pista pero no siempre si nos vamos por ejemplo al aeropuerto de las Islas Faroe por ejemplo de cabeza me acuerdo no hay muchos pero alguno hay y ese es uno de los de los pocos el antiguo de Kai Tak de Hong Kong también tiene ILS desalineado con respecto a ver aquí con respecto a la pista como vemos la aproximación se hace por un fiordo con rumbo 112 sin embargo luego la pista la pista luego tendría una perdón una alineación magnética vamos a ver sería Eco Kilo Víctor Golf como vemos el ILS tiene alineación hemos dicho 112 pero la pista tiene el rumbo magnético 126 así que como digo en ocasiones no es habitual pero en ocasiones esos dos rumbos pueden ser diferentes en este caso como digo lo normal es que coincida y por último la altitud a la que se encuentra la pista en Flight Simulator las pistas van a tener siempre la misma altitud al principio y al final pero puede ser que algún aeropuerto no lo tenga por ejemplo el de Maikitía a ver si me acuerdo del código SVMI me parece que era sí bueno aparece la misma altitud en todos pero podría suceder que algún aeropuerto tuviera altitud distinta para cada una de las pistas bueno pues esos son los esos son los datos a ver repetimos nombre del aeropuerto código ICAO numeración de la pista un espacio a continuación longitud de la pista en pies la alineación magnética de la pista coordenadas de inicio de la pista ILS si lo tiene si no lo tiene frecuencia 0,0,0 decimal 0,0 después tendríamos la alineación magnética del ILS no de la pista y por último la altitud bueno pues todos esos datos yo los tengo aquí los tengo ya puestos de antemano para ir un poco más rápido de nuevo bueno para calcular para calcular las coordenadas de inicio de la pista hemos dicho era no voy a meter para margarse vale lo que yo hago es en flysing commander hago zoom al máximo y entonces aquí en la parte inferior bueno recuerdo que si pinchamos se puede variar donde pongamos el ratón vamos a ver cuáles son las coordenadas de nuevo podríamos hacerlo en google maps pero os recuerdo que es mejor hacerlo con los datos del propio simulador vemos que en este caso la cabecera de la 0,8 serían en coordenadas sur 21 grados 48 minutos 57 segundos y coordenadas sobre este 138 grados 49 41 si nos vamos a la otra a la 26 vemos como la 26 las coordenadas serían estas por si acaso la habéis dado alguna vez os recuerdo que si pincháis cambiamos las coordenadas a decimal si volvemos a pincharlo vemos las distancias desde un punto hasta el cursor bueno en fin que tengáis cuidado para que si no os aparecen las coordenadas simplemente que pinchéis hasta que aparezca luego iríamos convirtiéndolas para lograr los valores decimales estos son más precisos que los que ofrece el Facing Commander por eso prefiero no utilizarlos porque este como veis redondea mucho estamos usando 6 cifras y 6 decimales y Facing Commander ofrece solamente 2 entonces para conseguir mayor precisión pues prefiero utilizar los del conversor y bueno pues nada lo iríamos haciendo con lo cual este sería el resultado de nuestro nuevo aeropuerto lo único que tenemos que hacer lo incluimos aquí bueno yo lo pongo en la parte superior para localizarlo más fácil consejo si añadís aeropuertos que luego queréis mantener os aconsejaría que hicierais un archivo de texto donde fuerais añadiendo todo esto ¿por qué? pues porque cuando actualicéis los ciclos AIRAC es decir si os vais en mi caso que uso Navigraph si utilizáis la herramienta de actualización de información de navegación cuando actualicéis el AIRAC todos esos datos se van a perder con lo cual todo este trabajazo que estáis haciendo ahora para agregar el aeropuerto después se va a esfumar así que consejo si queréis conservar esos datos pues eso hacer un pequeño archivo de vuestra propia base de datos con información de esos aeropuertos para que no tengáis cuando queráis volarlo simplemente copiáis pegáis y ya está bueno yo no sé si al final lo he pegado si ya lo he pegado lo he guardado bueno pues ahora simplemente como decía volvemos a cargar el simulador de vuelo y ahora veréis como cuando cargue el PMDG pues tendrá toda la información de momento no tengo instalado otros aviones y no sabría decir si esto funciona con todos pero en teoría el procedimiento debe ser siempre el mismo entra en la carpeta NavData creo según comentó un compañero en el foro que este procedimiento si que funciona con el Airbus de Aerosoft pero como digo en principio pues simplemente buscamos la carpeta de aeropuertos los datos de navegación agregamos toda esa información y como veremos ahora pues ya lo tendríamos por cierto comentar también como decía que se perderían los ciclos AIRAC cuidado porque Professional Flight Planner X PFPX lo guarda en un sitio muy 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 extraño muy poco habitual de hecho es el único programa que yo creo no solo de simulación sino de cualquier otra cosa que guarda datos ahí tenemos que entrar en nuestra en la unidad donde tengamos Windows normalmente en C entramos en la carpeta Users bueno ya digo que mi Windows está en inglés no recuerdo si en español aparece como usuarios y tenemos que entrar en público en la carpeta pública bueno mientras voy a ir cargando esto vale cargamos bien y decía que entramos en la carpeta público dentro de público tenemos una que es Documents en documentos tenemos PFPX Data que de hecho veis que es la única aplicación que tiene aquí información entramos en Nav Data en los datos de navegación y aquí tenemos la base de datos Directs si recordáis esa era la base de datos dentro de las bases de datos de PFPX si recordáis pues una de ellas era Directs que es donde teníamos toda esa información y ahí de nuevo si abrimos este archivo con el blog de notas pues veremos como en la parte superior aparecen los datos de nuestro aeropuerto como comentaba antes si queremos conservar los datos si queremos asegurarnos de que no tenemos que repetir todo este proceso perdonad por todo esto que no queremos repetir todo ese proceso de volver a agregar los aeropuertos una y otra vez porque os recuerdo que con los ciclos AIRAC toda esa información se va a borrar y tendremos que tener nuestra base de datos bueno pues aquí este sería el lugar donde podríamos conseguir los datos para en este caso PFPX con lo cual ahora pues nada vamos a darle corriente y si entramos ahora en nuestro en nuestro ordenador pues si nos vamos a los datos de navegación nos vamos ahora a November Pango Pango X-Ray aquí tenemos ya toda la información del aeropuerto latitud longitud elevación la derivación magnética y si introducimos alguna de las pistas por ejemplo la 06 ¿era 06 o 07? 07 no, colega la 08 vale, es que antes se me ha cerrado mientras grababa esto era la 26 si que era una vale bueno pues aquí veis como ya aparece aparte de la latitud longitud, etc ya tenemos también la longitud de la pista y bueno ya tenemos aquí todos los datos con lo cual ahora si quisiéramos hacer la ruta ahora ya no tendríamos ningún problema perdón November Tango Tango X-Ray ahí perdón Corigen y November Tango Alfa Alfa de estilo además podríamos elegir ya la la pista de salida por ejemplo pues la 08 en fin bueno ya podríamos hacer nuestra ruta y ya podríamos hacer nuestra navegación con total normalidad bueno pues ah bueno lo que comentaba fijaos como la pista la pista del aeropuerto bueno por llamarlo de alguna manera está desplazado con respecto a la tierra y tenemos que aterrizar además es una experiencia ya digo que ayer aterrizé aquí y es una experiencia cuando tanto curiosa como veis aunque la longitud y la orientación es la correcta pero está desplazada la pista lateralmente y bueno pues nada eso como decía sería todo con este pequeño truco podéis agregar aeropuertos que no existan bien porque están descatalogados bien porque sean aeropuertos virtuales inventados porque sean aeropuertos militares privados o cualquier otro motivo y bueno pues como siempre espero que el vídeo os haya sido de utilidad y pues nos veremos en algún otro próximo tutorial o documento hasta la próxima